Claro, en la escuela se le enseña por los papeles. Pero la escritura para nosotros es menos importante que la actividad. Cuando un chico aprende a leer y a escribir, puede escribir la historia de música, de artesanía, de muchas cosas. Pero si no hace, si no está en la actividad, nunca puede aprender. Entonces es muy importante en la escuela bilingüe que se le enseñe en la letra y en la actividad. Y hoy no está haciendo eso, los blancos no hacen eso. Por eso la educación los saca la idea. En vez de aprender de su padre, aprende de su maestro blanco. Mucha cosa que no es para nosotros. Hay alguna cosa útil, ya que estamos en el mundo blanco. Cuando no hay una ley que habla de los derechos de indígenas, es importante aprender un poquito alguna letra, una palabrita en la letra, para que no le joda tanto su patrón, que, bueno, en algún momento puede aprender cuánto por día se puede cobrar la jornada por los trabajos. Por ese lado solamente hay una cosa importante. Pero el maestro, queremos que sea un viaje. Pero un viaje que sabe mucho de lo antiguo, para enseñar otra vez a los chicos nuestras cosas que es muy importante. Seguimos en Mujeres en Cambio y acá acabamos de ver un documental, Ana, que aporte a la cultura. En general es la vida de todo, la identidad, sí que es. A reconocerse, a tratar de seguir haciendo, seguir siendo. Sí, de seguir siendo. Sí, ese es el, bueno, es un poco el objetivo, creo, de lo que estuvimos conversando todos hoy y de lo que vamos a seguir haciendo en la vida también. Y a tratar de seguir siendo de la manera que nosotros creemos que está bien ser. Y sabiendo que para nosotros puede ser de una manera y para otro es de otra manera. Ahí estaría un poco lo que recién estuvimos viendo, que cuenta cómo, en el caso del pueblo en Beá Guarani, siente de qué manera ellos quieren seguir siendo. Y qué hacen para eso y qué no están consiguiendo. En el tema de la educación, que es un, bueno, es una cosa complicada, es de alguna manera la garantía de la continuidad. Cuando vos recién decías, Andrea, el tema de que escribías algo para que a lo mejor lo vean, no sabes cuándo, tus nietos o los otros familiares. Y estás también tirando esa línea como para que la continuidad se produzca. Claro, dejando las semillitas en el caminito. Ana, hablando del compromiso y hablando de, Maya contaba que trata de no involucrarse, pero es inevitable y se termina involucrando con los pacientes y los enfermos. En el caso tuyo, ¿vos te involucrás con la gente que entrevistás, en este caso con los en Beá y con la gente que estás trabajando todo el tiempo? Claro, pero me parece como que si uno está haciendo las cosas en serio, o sea, poniendo corazón en el evento, uno puede no involucrarte. Algo que se hace de arriba de superficie no sirve. No sirve, hay que ponerle pasión. No sirve, no va para uno ni va para el otro. Permite seguir, nada más, subsistir. Pero la cosa sí es de la pasión, de aquello que uno vuelca, pone y sigue para adelante. En el caso de trabajar con documentales, generalmente nosotros no trabajamos con la gente que más ha logrado éxito, tomando el tema que ustedes plantean hoy en la vida, ¿no es cierto? Tal vez vamos a elegir tomar ese sacrificio, esa pequeña vida, esa cuestión que parece que no tiene ningún valor. Claro, la idea de retras es dar un poco vuelta al concepto. Claro, justamente. Reconocer que el éxito justamente no es lo que todo el mundo piensa que es. No es reconocimiento, sino es el ponerse uno internamente, un objetivo, cumplirlo y ser con uno mismo, honesto y quedarse contento con esos logros. Esos logros tienen que ver con lo cotidiano. Así sean pequeños, pero que a uno le satisface, digamos, yo creo que para uno eso es. Claro, sí, sí, debe ser importante. De ese punto de vista puede ser muy exitosa, ¿no? Porque en su cotidianidad sigue y cumple. Y sí, sí, tenés un compromiso con esa temática también, ¿no? Con una temática cultural muy fuerte, ¿no? Claro, sí. Sí, sí. ¿Cómo seleccionás tus temas? Bueno, los temas, a mí me interesa mucho todo el tema de lo diferente, de los diferentes puestos a vivir juntos. Así que es la cuestión de tanta complicación en la cual nos toca a todos estos tiempos de vivir, ¿no es cierto? Entonces, esa negociación, ese, bueno, yo soy así, yo no soy así, y soy de otra manera, pero mi forma no es la válida, la tuya tampoco. Tenemos que ver cómo hacemos para... Hacemos el equilibrio. Para, claro, para encontrar una forma. Bueno, muchas veces esos desequilibrios son muy fuertes. En este caso, bueno, marcarlos, ponerlos a la vista para que la cosa no vaya tanto por ahí. Es difícil, es difícil. Me imagino. Pero, este, es como una... Es difícil hacerlo en la vida diaria. Me imagino que hacer un recorte para un documental más difícil todavía. Es más o menos. Es como trasladar esto, lo que vos estás pensando en tu vida cotidiana, trasladarlo a tu tarea, este, que es un poquito más complicada porque pone en juego más especialidades, si querés. Recién cuando Andrea comentaba que ella escribía, en un momento iba, escribía y seguía. Y yo, bueno, es hermoso poder manejar, digamos, todos los recursos de la producción. Si encuentro un aislamiento y produzco... Para la producción de un documental se necesita... Para la producción de una película es más complicado porque tiene toda otra cuestión que también entra en juego. Ustedes, con el voluntariado, también necesitan que haya gente que done sus tiempos, sus recursos. Sí, es más en equipo. Claro, es equipo. Pero bueno, también cuando uno conforma un equipo para abordar determinado tema en una película, también en el equipo uno va a buscar a aquellas personas que saben hacer su trabajo, pero también tienen ese compromiso. Entonces, tampoco es cuestión de una persona. Ana, ¿cuántos premios tienen estos documentales que presentamos? Una partecita nomás. Contanos qué parte, qué fragmento es y de qué saga pertenece este documento. Mira, bueno, si bien hace muchos años que yo estoy trabajando en esto, gran parte de mi trabajo lo hice dentro del Ministerio de Educación, dentro de la Teleeducación, ¿no es cierto? Después, como a partir de la década del 90, a la mitad, ya comencé a trabajar también de manera independiente y ahora estoy trabajando de esa manera únicamente. Y esta serie, de la cual recién vimos este fragmento, se llama Escenas de la Vida en el Borde. Y justamente fue un intento de contar bordes. Eso de la diferencia, el encuentro de los diferentes. Entonces, fueron cuatro películas, las tres que no vimos recién. Una de ellas tocaba la zona donde vos trabajaste, o sea, trabajamos con el tema del encuentro a través del portuñol, como el símbolo, digamos, que de alguna manera hace esa amistudia de vida. Y ese es el nombre que tuvo esa película, ¿no? Claro. Contando la vida en la costa del río Uruguay. También otra vida diferente, válida, totalmente. Y que tiene que ver con fuerza, con identidad, con sentirse de alguna manera. Después, otro trabajo, hacemos la creación. Y allí el borde era entre nosotros y la naturaleza. Es un borde en el que nosotros estamos tratándola demasiado mal. Ya sabemos todo lo que está pasando. Y bueno, era como recuperar todo lo que tiene la naturaleza. Y de alguna manera, acercarse y tratar de ver que no es esa la manera que debemos seguir. Está tomada desde un abordaje poético. Ahí está trabajada a partir de Memorias del Fuego, de Eduardo Galeano, que tiene una parte de su obra, Los Nacimientos. Y allí él cuenta cómo nace el fuego, cómo nace... Pero no desde su posición, sino desde las culturas aborígenes originarias de América. O sea, cómo explica el nacimiento del mundo. Es maravilloso. Entonces, eso está basado en esto. Después, otra es una historia de mujeres. Y que es una historia muy cotidiana para, por lo menos, esta costa de Misiones.